Frente al Palacio de Gobierno Municipal de Ixmiquilpan, la administración pública que preside la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras colocó el tradicional árbol de Navidad, que mide más de 20 metros de altura, hasta la estrella de Belén, ubicada en la parte más alta, esto como parte del programa Brillemos Juntos por Ixmi. La presidenta municipal estuvo acompañada por su familia, asambleístas, funcionarios municipales y por cientos de pequeños acompañados de sus papás, que compartieron un momento inolvidable que quedará en el recuerdo de esta cabecera municipal. La fiesta navideña comenzó por las calles principales del centro histórico, donde desfiló una caravana de personajes, salidos de la imaginación, dibujos animados y caricaturas. Además, se presentó un cuento de Navidad para el deleite del público. Con un conteo regresivo, los asistentes en coro acompañaron a la alcaldesa Araceli Beltrán para encender la llama de la esperanza, representada en las miles de luces que adornan el pino de la Navidad. Las sonrisas y alegría de los presentes se notó en sus rostros, que disfrutaron de la tarde de diciembre, donde el espíritu de la Navidad renació en los corazones y encendió la llama de la esperanza. Las familias disfrutaron de un evento artístico musical y un show de payasos bajo la noche fría de diciembre. También a los pequeños del hogar se les compartieron los tradicionales aguinaldos. En su mensaje, la primera mujer en gobernar Ixmiquilpan, Beltrán Contreras, envió sus mejores deseos a todos y resaltó el valor de la unidad social para vencer el egoísmo y falta de empatía. Finalmente, la alcaldesa Araceli Beltrán expresó felicitaciones a todos. Recuerden que siempre deben ser muy optimistas y esforzarse mucho para que logren hacer realidad sus sueños. Destacó Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.